Hay jovencitos que ni cumplen los 18 años, manejan un vehículo, no tienen licencia, no tienen póliza, no tienen prácticamente nada. Son vehículos particulares que no tienen su documentación que corresponde para hacer el transporte público. La erradicación de paraderos informales, donde los transportistas que no realizan su labor de forma legal, pone en constante riesgo la vida de los pasajeros. Es uno de los mayores problemas que dificultan el trabajo de los conductores formales, así como el nulo esfuerzo de la Gerencia de Transporte del municipio de Ica, por llevar a cabo operativos en cocheras. Basiada formalidad porque, mira, como no, tenemos que esperar a que salgan los carros allá. Ahora para ganarle a los informales tenemos que salir afuera. Tres, cuatro carros, ¿para qué? Para que la gente llegue a la esquina. No sé si se la acostumbran, ¿no? No les gusta caminar hasta acá y, bueno, toman el carro de la esquina. El primer carro que lo ven, lo toman. Claro, ahora, dentro de los informales nos han dicho que hay personas que han sido delincuentes. O sea, es muy inseguro para las personas, los pasajeros, poder subir en esos carros. Lo que yo recomiendo a los usuarios, a los usuarios de que, ¿cómo se llama?, al tomar un vehículo de transporte público, de preferencia que tomen uno de la empresa, uno que sea formal. Como por ejemplo acá, el Bicax, el Muradito. Y que no tomen los informales porque por a veces se les olvida un documento, unas encomiendas y ya no se hace responsable. Ya no se hace responsable. Y otra cosa que, más adelante, a veces una pasajera se queda sola, una, bueno, puede ser una jovencita, ¿no? Dios no quiere que le pase algo, le roben sus pertenencias. Ese es el detalle. Y díganos, ¿usted cree que la gerencia de transporte realmente está haciendo su trabajo como debe de ser? Bueno, ese día hablamos con un inspector, pero dijo que una vez terminada la pista, iban a señalizar la esquina. Pero eso lo dudo porque siempre se ha sido así. Se le ha llevado una solicitud a la gerencia de transporte urbano y no se ha hecho caso a la petición que no hace posible. Pero si fuese así, bueno, se trabajaría todo ordenadamente, todo formalmente y todo con su documentación al día. Bueno, en mi, en mi, en mi, este, en el caso mío yo tengo todo el día, toda la documentación. En el caso contrario que no hay otro, otro vehículo, ¿no? Yo como sé que yo tomé un vehículo sin, sin, o sea, informal, yo como sé si el señor ha sido un delincuente, ha sido un prontuario, ¿no? O pueda que sea un violador y vaya a lastimar a cualquier jovencita que ocupe su unidad. Para eso se encarga la gerencia de transporte, para fiscalizar. Claro, no veo que sean operativos, no veo que vienen a las cocheras, ¿no? A ver si en verdad están al día en su documentación como empresa, ¿no? Porque una empresa debería ser formal, toda su documentación al día, tanto del conductor como del vehículo y como de la empresa. Pero no veo que hacen esa fiscalización. Porque si fuese así, bueno, andaríamos a derecho, ¿no? Y ya no estaríamos acá una hora, dos horas esperando un turno, por la razón de los informales que están en la esquina. Esto es mínimo para estar media hora, 20 minutos, llegar y salir. Mire cómo estamos en la calle, amiguita, por lo que vamos a ver. Porque si esos informales que están en la esquina no estuvieron, nosotros estuvimos en la cocheras. Nosotros no estamos conformes con esa informalidad porque no se puede trabajar. ¿Usted cree que la gerencia de transporte está permitiendo que continúen en formalidad en ICA? Sí, lo está permitiendo porque no hacen nada. No hacen nada, no vienen a ver, porque la vez pasada pedimos que pongan cono, no ponen cono. Pero ya no hacen operativos tampoco. No, no hacen operativos. La problemática de pistas en mal estado y semáforos que no han recibido mantenimiento hacen que los transportistas se encuentren indignados con la gestión del señor Alfredo Ricci, actual gerente de transportes del municipio de ICA. Está todo deformado la pista, hay muchos baches, la tierra entra al motor y afecta muchas veces. Se puede manegar el motor, el filtro también se ensucia, muchas cosas se afectan. Y no sabíamos hasta cuándo vamos a estar así, por lo que vemos que no avanza nada, han dejado bueno o no la obra. Y la verdad que sí no se puede trabajar, porque mira, en la tarde, ahorita está húmedo, pero en la tarde está todo polvo, se ensucia el carro. Claro, por ejemplo, ¿los pasajeros ya no quieren subir o venir hasta acá? No, pero lo que más le conviene a la esquina, donde están los informales. Claro, con el tema también de los semáforos que están ahí cerca a la plaza de armas, hemos visto que están mal logrados. ¿Qué opina acerca de la labor que está haciendo en este caso la gerencia? ¿Por qué hasta el momento no mejora o no le da mantenimiento? ¿Eso también los perjudica a ustedes? En cualquier momento puede haber un accidente. Claro, cuando quiera ocurre un accidente, ¿no? Y bueno, hacerle el llamado a la gerencia que se ponga a trabajar y que vea esa casa de los semáforos, porque tanto es para uno, ¿no? Bueno, para mí, mi seguridad es mío mismo y como la de los ocupantes y terceros que también usan a la vía, tanto los usuarios, los peatones y los conductores que somos nosotros. Asimismo, indicaron que una de las soluciones para frenar la informalidad en el transporte es el empadronamiento de unidades de ruta urbana, trabajo que deberá ser ejecutado de manera multisectorial entre la Policía Nacional del Perú, el Municipio Provincial de Ica y la Dirección Regional de Transporte. ¿Usted cree que también debería trabajar en conjunto la municipalidad con la Dirección Regional de Transporte? Claro, tanto a ellos y tanto con la comisaría del sector. ¿Es porque se le empadrone a todos los vehículos a la comisaría o la novena región o la comisaría que corresponda al destino que uno da? Que se le empadrone y a costa que la Policía Nacional ya tiene un conocimiento de qué vehículos están empadronados. Se le pega un sublogotipo acá para evitar estar interveniendo vehículos a vehículos y pronto que así ya, bueno, se erradica un poco la formalidad. Bueno, yo lo que debería es que pongan el empeño en la comisaría porque, ¿cómo se llama? No se puede trabajar. Antes nosotros nos dábamos, al menos yo me daba tres vueltas, cuatro vueltas, ahora me doy dos vueltas y nada más. Ya no sale. ¿Y ha ganado, gana menos que antes? Claro, menos se gana.